Guardo tus caricias en mi piel, el miedo me impide volver solo de pensar Me pude descongelar y sentí otra vez Sé que no está bien, mi corazón hoy tiene dueño Cada amanecer me despido de ti en sueños Y vuelvo, y vuelvo a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Y vuelvo a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Hace frío, se congelan mis dedos, no veo nada, tu mirada se apaga como el cielo Mi amor, te quiero, aunque a veces me coman los telos, no tengo miedo Rompo el temor contra el suelo, quiero llegar a ti Poder sentir lo que ayer sentí, cómo me vas a entender si ni yo mismo me entendí Cómo volver a nacer y volverme a despedir Todo lo que tuviste lo di, hoy me busqué y me perdí Y vuelvo, a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Y vuelvo, a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Seré yo Guardo tus caricias en mi piel En mis labios tus besos clavados piden volver Sé que es duro, pero juro volver Vi tus conjuros para hacerme caer Que eran cenizas de lo que fue Atrapado en esta prisión, con miedo a salir En un eterno día gris, un infierno arde en mí Pero te miro confiado y sonrío Aunque tus labios besen otros que no son los míos Y vuelvo, a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Y vuelvo, a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Atravieso el espacio para llegar a tu estrella Y cuando llego no queda ni rastro de ella Ardemos juntos en este juego Camino al filo de este precipicio ciego Me encuentro perdida buscando y aún sabiendo Nuestro camino se separó sin tiempo Cada vez es más intenso el frío Somos sabidos aunque juntos vuelva a ser Y vuelvo, a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Y vuelvo, a la realidad, donde sigo el tic-tac del reloj Pero hoy seré yo Agafado en esta prisión con miedo a salir En un eterno día gris y sin un tierno ante ti Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti Pero hoy seré yo No No ¡Gracias!